Bienvenidos. España retomará la vacunación con AstraZeneca el próximo miércoles, una decisión que ha sido tomada luego de conocer el informe de la Agencia Europea del Medicamento que la considera segura. La decisión fue tomada al no encontrar una relación directa con los casos de trombosis detectados en algunos países, aunque la EMA no descarta su papel en los mismos, por lo que propone que se informe sobre estos en el prospecto del fármaco. Este lunes se realizará un nuevo Consejo Interterritorial de Salud para acotar definitivamente sobre qué grupo, en base a la advertencia realizada y esa modificación de la ficha técnica, comenzaríamos a vacunar con AstraZeneca en nuestro país. La noticia llega en un momento donde la incidencia acumulada en los últimos 14 días se estanca en los 128 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que las autoridades confían en las restricciones impuestas actualmente y en el plan de vacunación para evitar un nuevo repunte en los casos. Seguimos con las informaciones. Más de un año de tramitación ha pasado y dentro de tres meses será toda una realidad. El Congreso aprueba la Ley de Eutanasia en España. La legislación permitirá que toda persona con una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante pueda solicitar ayuda para morir con la finalidad de evitar un sufrimiento intolerable. Entre los requisitos está ser nacional, residente o poseer un certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses. Además, se le deberá informar de otras alternativas y de la posibilidad de cuidados paliativos, entre otras condiciones. Con esta normativa, España se convierte en uno de los pocos países del mundo donde la eutanasia o el suicidio asistido es legal. Y en nuestro apartado cultural reflexionamos esta semana sobre la identidad y su interacción con el entorno gracias a la exposición A pesar de la oscuridad del artista Ramón González Palazón. Se presenta en el Centro Párraga, en Murcia. Todo parte de dos piezas visuales en las que se puede contemplar el proceso de cambio a partir de la creación de líneas, líneas que van marcándose como especie de signos convividos que se crean en el transcurso, digamos, del movimiento. A partir de ahí podemos encontrar también posibilidades narrativas diferentes y en las que también se puede alternar en la sala con diferentes objetos que dialogan directamente con el concepto. Estos objetos, algunos de ellos de metal, elaborados con metales y otros de carácter industrial, conviven directamente con la obra principal y con el leitmotiv que es al fin y al cabo el tiempo, la huella y también cómo la memoria puede ser una parte gramatical y gráfica que confluye directamente con el ser humano. Estas son las noticias que debes saber. Gracias por estar.